y así que hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos a un vídeo más yo diría el segundo episodio en esta ocasión lo que he hecho es aumentado dos cosas o tres cosas más o menos en los gráficos lo puesto en ultra que estaban en altos o en bajos y como dije cada episodio voy a empezar a más o menos aumentar algo a ver qué tal va sigo con los mismos 80 fps es lo único que ha aumentado ciertas cosas la vira me está casi al máximo ya pero ya sabes a nosotros nos va a pasar lo mismo si no salimos de las calles delito penal o contra muerto no olvides de subir informe inmediatamente de toda actividad sospechosa y por ahí aquí abajo no te retrasa no te retrasa ¿a dónde vamos? ahí arriba eso nos llevará al túnel norte ¿cómo vamos a llegar hasta ahí? dame un segundo Bastante fuerte, ¿no? ¿Este túnel lo usas para el contragando? Sí. ¿Metes cosas ilegales? A veces. ¿Has traficado con niñas? No, es la primera. Entonces, ¿qué hay entre Marlene y tú? No lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? ¿Eres amiga de la líder de los Luciérnagas? ¿Qué tienes, 12 años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo 14, aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo. Así que en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y unirte a los Luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo si es eso a lo que quieres llegar. ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el por qué. A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas. Vale, genial. Bien. Hecho. ¿Qué haces? Pasar el rato. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás. ¿Tienes roto el reloj? ¿Y recién se lo arreglaron? Bueno, o sea, fue 20 años que se lo arreglaron. Hablas en sueños. Odio las pesadillas. Sí, y yo. ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca del exterior. ¿Qué oscuro está? No puede ser peor fuera. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. ¿No te es raro que nos hayan encargado a hacer su entrega? Lo quería hacer Marlene. No éramos su opción favorita. Ni la segunda tampoco. Ha perdido muchos hombres. Si no hay otra cosa... Tan solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. ¿Alguien habrá? Sinconidad. Sinconidad. ¿Qué? Hay que sintonizarlo. Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarte en unas horas. Eli, en cuanto salgamos, necesito que nos sigas y que no te sepáis. Sí. Sube y mira si está despejado. Un momento. Hay una patrulla más adelante. Vale. Ya pasó. Subid. Vamos. Ve con cuidado. Esta lluvia no nos va a ayudar. Me cago en... Estoy en el exterior de verdad. Por aquí. No hagas ninguna tontería. Venga. Daos la vuelta de rodillas. Escanealos. Yo aviso. De acuerdo. Manos en la cabeza. Aquí Ramírez en el sector 12. Solicito recogida para tres transeúndes. Entendido. Mira a otro lado. Podemos pagarte bien. Cállate. Estoy gasto de esta mierda. Ajá. ¿Cuánto falta? Dos minutos. ¡Perdón! ¡Joder! Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos. ¡Perdón! 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 Dios santo. ¿Marlene nos engañó? ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate. Rápido. Mirad esto. Me da igual cómo te infectaras. Tiene tres semanas. No. Todo el mundo se transforma en dos días. Deja de mentir. Tiene tres semanas. Lo juro. ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trajo. Mierda. Tess, corre. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Joder! Tengo dos uniformados muertos. ¡Seguidme! ¡Deprisa! Cuando te dé la señal, corre. ¡Señor! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Sí! Ya. ¡ dobry! ¡Va a hacer que correr otra vez! Tuve cerca. Tuve cerca. Muévete de ahí ya. No se piensa mover de ahí. ¿Veis algo? Aquí atrás nada. ¿Qué tal pinta por delante? Por ahora bien. ¿Qué tal pinta por delante? Gracias. 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 Salud. Máxima. Ok. Hacia atrás. Ok. Creo que todo. Necesito venda y alcohol. Para fabricar cosas. No. No. Creo que es todo lo que se necesita. De todo estoy lleno. Uh. La. La diferencia gráfica es. Es increíble. Podemos pasar por aquí. No te alejé feliz. Vale. La diferencia gráfica es diferente a la que tenía ayer obviamente. Y para el próximo episodio también yo aumentaré algunas cuantas cosas más. Madre mía. ¿Cómo que lo voy a estar esperando? Dios. Nos están llamando. Regresamos al muro. Vamos. Se han marchado. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los Lutiernas. ¿Y después? Marlene. Dijo que... Tenían su propia zona de cuarentena. Con médicos buscando una cura. Eso ya lo hemos oído antes, ¿no, Tess? Y que... Lo que quiera que me haya pasado es la clave para encontrar la vacuna. Ah, Dios. Es lo que dijo. Sí, estoy seguro. Que te den, tío. Yo no he pedido esto. Yo tampoco. Tess, ¿qué cojones hacemos aquí? Y si es cierto. No me creo... No me creo... Y si lo es, Joel. Bueno, hemos llegado muy lejos. Terminemos. ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo. Entiendo. Por aquí. Si afejamos por el centro, llegaremos al ayuntamiento al amanecer. Esperemos. muchísimas. Sí también lo han towerado. Sí. Entonces…. Están provocando cosas, ¿no? ¿Qué demonios es eso? ¿Tes? ¿Lo has oído? Sí, pero sonaba bastante lejos. Mierda. Vamos. Dios, menuda caída. Bueno, ahí está el ayuntamiento. Sí, tenemos que rodear esto. ¿Esta es la zona del centro? Lo era. Ahora es un yermo gigante. Por aquí. Ahí hubo un metro en la casa. Aquí hay algo. Siempre hay que buscar por cosas. Lo han desmembrado. Sí. No lleva mucho muerto. No lleva mucho muerto. No, no se cae. Aquí arriba. Bueno, vamos a buscar primero que hay aquí, que estoy aquí, tornillos y toalgas y cosas. Le tomamos un screenshot a esto, que es algo que yo aprendí de la parte 2, es que... ¿Por qué se quedaron ahí? Aquí no hay nada. Ok. Ok. No, no, no. No, no, no. Ok. El edificio parece que va a venirse abajo. Cuidado con la cabeza. Creo que ya puedo construirlo. Estoy lleno. Échame una mano con esto. Madresita santísima. Gracias. ¿Estás bien? No es nada. Busquemos suministras. ¡Mierda! ¡Ha sido intenso! Venga, larguémonos de aquí. ¿Quieres buscar suministros? ¿Quieres alargarte de aquí? ¿Cómo es? Algo. Algo. Y ahora sí se puede armar algo, ¿no? Yo creo que en la parte 2 yo nunca hace muchos ladrillos. Súbeme ahí arriba, lo comprobaré. Madre mía. Mira a ver si hay algún modo de pasar. Por favor. Puedesorthar. ¡Cuidado! ¡Despejado! Vamos, eli. Vale. ¡Arriba! Vamos. ¡Vamos, hombre, Tom! ¡Vamos! ¡Vamos! No, si que lo uso, con los zombies ¿También está lleno? Estoy bien Vamos La escalera está bloqueada ¿Volvemos arriba? Ya está, señoritas Vale ¡Venga! Esto es una locura Nada de mirar abajo ¿Qué? ¿Lo dices en serio? ¿Estructuras de 20 años expuestas a bombardeos? ¿Qué podrías, Dios? ¡Shh! Nada más, ¿eh? Sí Nada de mirar abajo No, no miras abajo Estás bien Hay que ocupar Iré a comprobarlo Quédate con la chica Ok, perfecto Un bolillo. No hay más cosas valiosas por aquí. 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 No hay más. 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 Gracias. 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 Bueno ¿que nos va a quedar este? Pero pues en tres intentos me caso a la madre, coño. Vale, bajad. Impresionado, Joel. Larguémonos de aquí. ¿Qué me queda aquí atrás? Otro palo. No creo que yo lo haya usado. Hay unos tironcitos de FPS ahora. Solo se mantiene constante, 70 FPS. Yo no creo que necesitemos más de ahí. Tengo esto lleno. Yo no sé ni siquiera dónde es. Esta cosa, lo que son las... Las barritas esas, no sé dónde. Dice que está lleno, pero... No sé dónde demonio. Se consumen. Manos a la obra. Pasemos por aquí. Cuidado. No sé qué es lo que pasa. No sé qué es lo que pasa. Pero estoy pensando que cuando recuperemos nuestras armas, podríamos relajarnos un poco. ¿Quieres relajarte? Oye, tú eres el que siempre habla de ir con calma. Y tú siempre me dices que no. Bueno, preparo. No me lo creeré hasta que lo vea. Ok, fui al mismo lado, ¿no? No, 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 no. Pero de ti. Pero quítanse, quítanse, quítanse de medio, quítanse, quítanse. Por aquí. Una casita de pañito. Para ser una molotov. Un zapato. Ahora sí hay micro lagas y ya no puedo estar diciendo. Guardar. Molotov. Para fabricar una molotov. Puedo tener máximo tres. Todavía me sigo preguntando cómo me como la barrita esa. Música. Václare. No, no, no. Yo ven tú delante. Yo vigilaré detrás. Eli, no te separes de él. Claro. Atentos. Yo me encargo. Qué broma de la luz. Yo me encargo. Yo me encargo. Yo me encargo. ¡Ah! ¿Tienes los pantalones rotos, niña? Voy a fabricar otra... tres daga. Queda uno más y ya. Siempre me confundo con escape. Se va tuve selga. Está claro que por aquí no es. He quedado una más ahí. Por aquí. Casi lo tenemos. Vamos. Joel, por aquí. Muy bien, vamos. Sí, pero antes yo que le daba un vistazo. Es cosa que pueda haber aquí. Me he acabado todas las daga y es posible que... No vi nada. Oh, el metro. No hay nada. ¿Dónde vamos? No hay nada. 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 Saca la pistola Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale. Subid. Voy a ver que esto está más nuevecito. No me diga. No me diga. No me diga. No me diga. Ok, mi gente. Yo diría que dejamos aquí este episodio. Nos veremos en el otro episodio. No lo quiero hacer muy largo. Quiero hacer al máximo una hora cada uno. Y ahí vamos.